Te quiero decir que mi alma es tuya Por eso te doy alabanza, adoración, Jesús Espero agradarte a la otra parte ahora, mi vida Pero con esto no te pago la ofrenda que hiciste tú Te quiero decir que mi alma es tuya Por eso te doy alabanza, adoración, Jesús Espero agradarte a la otra parte ahora, mi vida Pero con esto no te pago la ofrenda que hiciste tú Te quiero decir que mi alma es tuya Por eso te doy alabanza, adoración, Jesús Espero agradarte a la otra parte ahora, mi vida Pero con esto no te pago la ofrenda que hiciste tú